¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Narcillescas y les doy la bienvenida a mi cocina. Amigos, hoy vamos a hacer una nueva receta. Vamos a estar preparando este rico y delicioso arroz de brócoli. Acompañen con los ingredientes. Estos son los ingredientes que vamos a usar para hacer este rico y delicioso arroz de brócoli. Aquí tengo dos brócolis grandes que ya le he lavado, le he cortado en pedacitos y ya lo he lavado, pero son dos brócolis grandes. Tenemos una cebolla cortadita, tenemos una cucharada de ajo triturado, medio bochelcito de cilantro, dos cucharadas de aceite, es aceite de oliva y sal a gusto. Solo con estos ingredientes vamos a hacer este arroz de brócoli. El brócoli le podemos hacer cortadito así, en pequeñitos, así le podemos cortar. Los palitos también los podemos hacerles así, más chiquititos, igual le cortamos así, bien chiquitito. Si no tienen con qué, así puede ser cortado, que también lo podemos hacer de otra manera. también lo podemos hacer en los huecos grandes con un rallador, también lo podemos hacer rallado en un rallador grande, de los huecos grandes, lo agarran y ahí lo vamos haciendo. así también se puede hacer para preparar el arroz. Así lo pasan todos, el palito también, el palito también sirve. Miren cómo queda, rallado, rallado o cortado con cuchillo. Pero yo lo voy a hacer en un full proceso. Tengo un procesador y en ese lo voy a hacer, porque para mí es más rápido, pero les estoy diciendo de qué manera se puede hacer. Si no tienen un full proceso, lo hacen con el cuchillo o con el rallador, que es más práctico, con los huecos grandes. Bueno amigos, aquí tengo ya el full proceso, un procedador de comida. Aquí los voy a meter los brócolis, para que ya salga mi arroz de brócoli. Así lo tapamos y lo trituramos, es triturar no moler. Vamos a mirar cómo está. Le falta un poquito más, un poquito menos grueso. Así ya está. Miren, ya está igualito al que cortamos o al que rallamos. Son igualitos. Así hacemos con todo mis amiguitos y vamos triturándolo. Así hacemos con todo mis amiguitos y vamos triturándolo. Ahí lo dejamos calentar bien. Y le echamos la cucharada de ajo, triturado que tenemos aquí. Lo ponemos hasta ahí. Ya que se ha dorado un poquito, le echamos la cebolla. Así no dejamos quemar el ajo, solo es frito, no quemado. Así le da un sabor exquisito a la boca. Vem y lo ponemos dunia. No te faltan bien. ya que se ha caramelizado la cebollita aquí ya le integramos el brócol que ya es ya solo le cocinamos y ya está nuestro arroz de brócol aquí la vamos moviendo pero no esto va a estar cocinado más de 5 a 10 minutos no más de 10 minutos menos de 10 minutos la sal es a gusto yo le voy a poner media cucharadita bueno amigos aquí que ya está ya todo ya se ha mezclado todo ya agarrado bonito ya ya el brócoli ya se va viendo que ya va agarrando su su punto ya le echamos el cilantro medio bonchito de cilantro que era picado le echamos ahí le damos una buena movidita un minuto y listo fueron 5 minutos de cocción y un minuto ahora que le dejamos para el cilantro son 6 minutos en total y listo el arroz de brócoli no necesitamos dejarlo más y muy miren para cualquier persona que quiera hacer dieta es la mejor dieta que puede hacer que se le antoja arroz un arroz de brócoli listo la sal a su gusto bueno amigos ya hemos terminado de hacer este rico y delicioso arroz de brócoli espero les gusta mi receta esta receta lo he hecho para muchas personas que a veces que están a dieta y se les antoja arroz y y no pueden comerlo entonces para que preparen este arrocito de brócoli que es que es muy delicioso que no ni se ni se nota que no es arroz es un es un arroz queda riquísimo y en 20 minutos lo preparan con todo lo que tienen que cortar y todo en 20 minutos esta listo quedo muy rico muy delicioso no me estoy sirviendo aquí con pollito guisado pero ustedes lo pueden preparar con cualquier carne que les guste con lo que a ustedes les guste si les gusta esta receta pues me dejan saber si quieren recetas como estas para que yo les empiece a preparar en los comentarios me me dejan ahí y yo les estaré haciendo recetas como estas y vegetarianas para que sea más saludable quieren comer más saludable espero les guste mi receta compartan el video suscríbanse si no lo han hecho nos vemos en una próxima receta que Dios les bendiga bye bye Gracias por ver el video.